Hola amigos y amigas, vamos a hacer salmón con champiñones y pasas en el estuche de vapor leque. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 3 lomos de salmón, pimienta y sal al gusto, vino blanco, 25 pasas y 250 gramos de champiñones portobelo. Ahora vamos a preparar la receta. Vamos a cortar en 4 los champiñones y los vamos a poner en el estuche de vapor. Y le vamos a poner un chorrito de vino blanco. Mezclamos un poquito. Cerraremos el estuche. Y lo vamos a poner en el microondas durante 3 minutos a potencia máxima. Una vez que ha pasado el tiempo, sacaremos el estuche y vamos a escurrir el agua que ha soltado. Volveremos a poner los champiñones en el estuche de vapor. Y las pasas. Removemos un poquito. Y pondremos el salmón por encima. Un poquito de sal. Y pimienta al gusto. Cerraremos el estuche. Y lo vamos a poner en el microondas durante 3 minutos a potencia máxima. Una vez que ha pasado el tiempo, ya tendríamos una rica receta. Pues nada, amigos y amigas, espero que se animen a probarlo. Espero que les haya gustado. Un like si así o así. Gracias y nos vemos en el siguiente video.